Ven a ver, ven pa'l barracón Acuérdate bien Bernabé, la fiesta de casa de Manuel Acuérdate bien Bernabé, la fiesta de casa de Manuel Te pusiste a pelear, lo hiciste bailar Y toda la gente se fue de rumbón Ven a ver, ven pa'l barracón Ven a ver, ven pa'l barracón Canto a la raza, raza de bronce Raza carocha del sol temor A los que sufren, a los que lloran A los que esperan, les dan por Dios Palma de garocha que nació morena Calle que se mueve con vaivén de amaca Cales perfumadas con besos de arena Calle que se vegan paisajes de la ca Boca donde gime, la queja doliente De toda una raza, llena de amargura Alba de garocha, que nació valiente Para sufrir toda su desventura La raza, llena de amargura 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 A todos los que qu requeren Confrir, la queja eneros